Se registra en Marcala un aumento significativo de casos positivos de COVID-19 en el mes de julio. Por ello, la Secretaría de Salud ha instalado una sala para realizar pruebas de antígenos para personas con síntomas y también la PCR. El mes de julio es el incremento que hemos tenido en este año. Tuvimos en enero, febrero, pero de ahí bajó. Pero ahorita en julio sí ya tenemos un incremento considerable, llevamos más de 179 casos positivos al día viernes, ¿verdad? Que solo el día viernes nos salieron 16 casos positivos. Entonces, en vista de todo eso, nosotros trasladamos lo que es la toma de las muestras en el área, en la primera entrada, una puerta de vidrio, ahí está rotulado del hogar materno. Bueno, ahí se están realizando las pruebas de antígenos y ya hoy ya nos dijeron que podíamos hacer PCR también, porque antes pues no habían mandado que no había, pero ya hoy sí ya estamos haciendo PCR, que esas se mandan a la región y posteriormente a Tegucigalpa. Pero tenemos las de antígenos, que eso nos da un margen bien de seguridad también. ¿Este aumento de casos positivos de COVID en Marcala incluye a niños? ¿Están llegando niños y niñas a hacerse la prueba? Le preguntamos al doctor Fernando Cardona. Sí, así es, nos han mandado niños con síntomas de la escuela y también del colegio. Ya, muchos niños de la escuela y colegio. Sí, sí, están viniendo sobre todo en estos últimos días. ¿Con qué síntomas vienen? Bueno, generalmente gracias a la vacuna más que todo lo que sienten es un poco de gripe, tos, no tan fuerte, pero si sienten síntomas leves pueden mantener las medidas siempre porque no se sabe si realmente es COVID o no. Bueno, es que ahorita realmente hay un brote, hay un brote y más que todo es tos, gripe lo que están sintiendo. ¿Cuántos niños ha atendido acá usted más o menos en estos últimos días? Bueno, no sabría decirle el dato, pero diario están viniendo niños de escuela y de colegio. Sí, sí, todos los días nos están saliendo casos positivos. Y bien, ¿se está haciendo qué tipo de pruebas para COVID? Sí, ahorita estamos haciendo la prueba de antígeno que se realiza en personas con síntomas. Sí. Entonces al tener síntomas pueden venir aquí a realizarse la prueba. ¿En el caso de la PCR se va, se está haciendo? Sí, vamos a retomarla, la habíamos dejado de hacer porque había falta de insumos, pero ya vamos a comenzar nuevamente a hacerlas. Esa podemos hacérsela a las personas que salen negativas a la prueba de antígeno y para confirmar hacemos la PCR. Sí, a ella que la traigo. ¿Y qué sientes? ¿Cuáles son los síntomas de ella? No estamos seguros todavía. Ya, pero ¿ha tenido calentura? ¿Qué ha tenido? Sí, normal. ¿Ya? ¿Ella está en la escuela? Eh, sí. ¿Y qué? ¿Decidieron mejor venir a hacerse la prueba? Sí, mejor para salir de dudas. ¿Ya? Sí. ¿En la escuela? Para el bien de ahí y para el bien de los compañeros. Y en las escuelas, ¿qué medidas de prevención se están implementando? En el caso de la Marco Abrelio Soto, le consultamos al profesor José Luis Rivera Vázquez sobre qué mecanismos se están implementando para cuando haya un caso o los niños tengan síntomas. En primera instancia, uno les llama a los padres de familia porque tenemos organizados grupos por medio del teléfono, el celular, y en cada aula tenemos grupos de padres de familia organizados. Sí, entonces les manda mensajes que si los niños tienen síntomas de gripe, tos, calentura, que por favor no los manden porque así se previene el contagio de los demás niños. Y bien, ¿ha habido incidencia en niños que se han ausentado en estas semanas, en este mes? Sí, bastante niños que no se han presentado porque, como lo que le dije anteriormente, los padres han cumplido con esa orden, que no los manden. Lo que uno sabe es que ellos se abocan al centro de salud y allí depende de los síntomas que tenga, allí les ordenan que si están para hacerse el examen del COVID. Realizarse una prueba de COVID es preventivo, pero ¿qué más se puede hacer? No tenemos así un número significativo, ¿verdad? Pero sí pedimos a los docentes, a los maestros, a los directores de establecimientos educativos como el distrital, siempre nos notifiquen porque tenemos que hacer intervenciones, ¿verdad? Y también que estamos a la orden para evaluar todos esos niños que presenten sintomatología.